Si usted quiere aprender a programar o quiere desarrollar una aplicación, acá está su oportunidad. Esta oportunidad está vigente en la ciudad de Bogotá, en las 20 localidades. Tenemos más de 3.000 cupos disponibles. Cupos que son totalmente gratuitos y totalmente certificados. Y es por esa razón que junto con Conciencias y FedeSoft hemos abierto esta convocatoria. Si le interesa, lo invito a que se haga partícipe en esta página web. Y si tiene algún tipo de pregunta, háganosla en estas redes sociales. Yo estoy absolutamente convencido que esta será una herramienta fundamental para enfrentar la economía digital. Recuerde que desde Mintic hacemos posible lo que parecía imposible porque lo hacemos con corazón.